Esta noche en tu bebé Esta noche en tu bebé Es lo que nunca sentirás Para ser feliz sepan tan besos En otros labios no hay amigas Eso es que si yo te espero Que sé que volverás Esta noche en tu bebé Porque me quieres todavía Porque a pesar de lo que digas Mi amor igual lo encontrarás Tu silmillas no podrás Sentir amor porque en la vida Es el despecho a la mentira Es lo que nunca sentirás Para ser feliz sepan tan besos En otros labios no hay amigas En otros labios no hay amigas Eso es que si yo te espero En otros labios no hay amigas En otros labios no hay amigas Y a pesar de lo que digas Mi amor igual lo encontrarás No hay amigas No hay amigas No hay amigas No hay amigas En otros labios no hay amigas Sí, sí Tejando 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 Tejando